y estamos de vuelta con verdades y mentiras por mtv donde tú estés no olviden descargar la aplicación de mtv para tener toda la programación en vivo on demand pero en este momento de verdad tengo que agradecerle al maravilloso equipo de sony sub que son los responsables del catering para los invitados de este programa bueno mi gente por supuesto en verdades y mentiras el compromiso siempre escuchar sus peticiones y en todas las plataformas digitales estuvieron pidiendo el análisis de este contrapunteo entre israel y un conector con el más allá miren el vídeo cuál es tu profesión yo soy licenciado en hotelería y servicios de la hospitalidad y eres medio y soy medio estoy acá y estoy sintiendo energías estoy sintiendo percibiendo vibración yo te voy a te voy a decir algunas cosas con mucho respeto yo a mí me parece un poco perturbador poder llegar a jugar con la necesidad emocional de alguien que se le murió un familiar el tú decirme que puedes hablar con mi padre a mí me resulta hasta villano de tu parte mi madre está viva a menos que haya muerto hace 10 minutos para que tú hayas podido hablar con ella mi madre sigue viva y si me dijiste mi madre lo tengo grabado lo que yo pienso yo pienso que personas como tú deberían estar presa bueno como se dan cuenta vagabana israel el contrapunteo que todo el mundo comentó y todo el mundo pidió profesor que considera usted a través de la neuratoria la neurolingüística yo particularmente que estoy desde la acera o desde el punto de que lo que hacemos lo que hacemos algunos algunos seres humanos diferente distinto puede ser colocado en tela de juicio yo particularmente cuido muchísimo mis análisis de neuratoria neurolingüística utilizando por supuesto basamientos científicos o basamentos del body language del lenguaje corporal y esa base es la que da la contundencia de mis análisis y mis posturas obviamente yo no puedo hacer un análisis de neuratoria siempre de la misma línea y este vagabán lo que hacía o vagabán o vagabán bueno no sé lo cierto es que éste hacía la misma pregunta todo el mundo pregunta que una persona que empezó con jota alguien en tu vida con una jota siempre con una jota si vagabán la pegaste mi marido se llama jesús la pegaste con jota particularmente y eso es muy clave para mí como analista de lenguaje corporal totalmente distinto al espiritual o este tipo de conexión con el más allá es que un análisis de neuratoria jamás puede ser idéntico cada ser humano te da referencias diferentes para poder hacer análisis de neuratoria y en el caso de él utilizaba los mismos elementos siempre el reloj reloj en la pared el tatuaje la jota las mismas letras con cada una de las personas que extraño que difícil pero antes de hacer análisis de él por supuesto tengo que entrar con el punto de israel y particularmente israel siempre ha sido una persona enigmática para cualquier analista de neuratoria porque israel tú tienes el conocidísimo efecto monalisa o poker face que es ese tipo de personas que no se logran filtrar fácilmente sus emociones estas reacciones probablemente tienen que ver con querer ocultar tu verdadero sentimiento o tu verdadera capacidad de conexión pero me voy a desarrollar ese tema un poquito más adelante con israel lo que sí les puedo decir particularmente que como nosotros vemos eso de israel nos da gran impacto siempre este tipo de accionar o conversación o entrevistas que normalmente hace sinceramente jamás te había visto con este tipo de reacción solamente había visto el efecto de empatía y de emocionalidad cuando hablas de tus bebés cuando hablas desde tu familia más cercana y lo he visto lo he visto realmente y me ha marcado particularmente pero en esta oportunidad hubo movimientos de procerus que vendría a ser la parte muscular de la frente muy doblada y muy en caída cuando se tocó la tecla de tu papá cuando se tocó la tecla de tus emociones más cercanas y de la pérdida de tu mamá o de tu papá y que tu mamá por supuesto está viva todavía y eso particularmente me dio la señal de que si estabas afectado muchísimo con este caso y con esta aseveración que estaba haciendo este medio o este conector con el espíritu o con lo que lo quieran llamar ahora bien fíjense que uno de los momentos más claves para mí como analista de neuro oratoria es que cuando israel dice mi madre está viva a menos que haya muerto hace 10 minutos textualmente por movimientos de segundo miren el vídeo si es posible ahí por movimientos de segundo a vagabal se le cayó a bocas y somos el movimiento de sorpresa que normalmente en el oratorio y neuro lingüística la apertura de boca la caída de quijada o ese movimiento es cuando te agarran y te sorprenden sin tener ni siquiera idea de qué decir y ahí sí tendría una filtración de información donde yo podría poner en tela de juicio vagabal lo que has hecho porque no debería haber tenido esa filtración de información lo otro más delicado es por supuesto cuando israel habla de que su mamá está viva y que por supuesto tiene grabada toda la conversación él diga que es una imagen materna no usted dijo mamá madre no dio imagen materna imagen femenina ni nada por el estilo entonces claro si nos ponemos a ver las filtraciones de información de querer mantener las manos calmadas en una postura prendida donde trataste de tener foco o equilibrio me hace pensar sobremanera primero ser sincero porque cuando yo hago análisis en la oratoria yo escribo y yo me pongo a escribir y todas las cosas lo que a mí más me impresionó con todo mi análisis en la oratoria es el poder y el control absoluto que tuvo israel de la situación porque inmediatamente se echó para atrás abrió sus brazos y habló incluso textualmente te digo la verdad lo que yo pienso yo pienso que personas como tú deberían estar preso el lenguaje corporal de israel fue bastante contundente y había estado realmente afectado y molesto y quizás dudaba de que esto podría ser posible y en esta oportunidad simplemente quedó claro de que para él es totalmente imposible pero para yo no decir si es verdad o es mentira que está una persona que supuestamente estuvo uno de sus eventos miren el mensaje que dejó más claro no canto un gallo lo que sí es que les digo de verdad de todo corazón mi gran consejo siempre es buscar personas que tengan que ver con la divinidad con lo espiritual con este tipo de conexiones que tenga basamento que sea un astrólogo que sea un numerólogo que realmente tengan una conexión que ustedes puedan confirmar eso es importantísimo porque yo sí le voy a decir mi gente de que vuelan vuelan y de que hay conexiones hay conexiones y que hay flashes y conexiones y tú tú y sensaciones existen claro que existen lo que no podemos es utilizar las mismas líneas de comunicación para dar la información que recibimos al menos eso es lo que yo pienso y lo que creo pero bueno mi gente no se aparte que a la vuelta les vamos a enseñar cómo cuidar sus mascotas dentro de los eeuu cuáles son las regulaciones y cómo mantener de la manera más saludable y más feliz acá en este maravilloso país y para eso me va a acompañar por supuesto say marie y carlos de jazz love pet services no se parten que ya volvemos con verdades y mentiras por eb tv